Bueno, Crash, podría ser, pero no sé. Se ha acabado, creo. Pero si lo han dicho ellos, dos horas. ¡Sinori, quizás! Remedy, no va a salir Kojima, ¿eh? Es que no ha hecho nada en Twitter al respecto de esto. O yo no he visto. Se ve que le ha jodido algo. Falta algo gordo, es que estoy seguro. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Welcome to PlayStation 5, chavales. Todos los estudios. Y ahora sí que la enseñan. ¿O no? What the fuck is that, man? Eso es la máquina. Se va a formar la máquina. Va a ser la puta máquina, tío. Sí. Nos estaban tentando con la máquina. Y al final aquí la tenemos. Ok. Ok. Por favor, que se refrigere bien esa máquina. Por favor. Pido poco más. Hombre, terminar con un Welcome to PlayStation 5. Y enseñar la máquina es la polla. Después de ver el Horizon, yo creo que es la mejor manera. Sí. Exactamente. Estamos en el interior de la máquina. Estamos dentro, ¿eh? Qué bajante esto, ¿verdad? Sí. Estamos dentro de la máquina, seguro. Estamos dentro. Yo como me haría una consola solo por ese Horizon Zero Dawn 2, ¿eh? Me cago en la puta. ¿Cómo? Qué maravilla. ¿Y no se ve la PS5? Ahora mismo se va a ver. Pero estamos dentro de la máquina, ¿eh? No es que la vayamos a ver ahí. Tiene toda la pinta que estamos dentro. Y a ver si salimos y la vemos. Mira, ahí está la ventilación. Ahí lo tenemos. Sí, es la filtrada. Es la filtrada. Es la filtrada. A ver, a ver, a ver. Es la filtrada, ¿eh? ¡Ojo! ¿Pero qué es esto? Hostia, es que no es... ¡What the fuck! ¡Qué locura! ¡Hostia, qué locura de máquina, tío! ¡Qué locura! ¡Tío, la ventilación! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Dios, tío, tío, tío! ¡Dios mío, por favor! ¡No es una nevera! ¡Qué cuanto fantasía es esto, tío! ¡Ve cago en tienes que tenerlo! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Madre mía! ¡Con los pelos de punta! ¡Ve cago en! ¡Vertical! ¡Eso está bien, que sea vertical! Y mira, fíjate ahí si tiene para ventilar. ¡Está brutal! ¡Vale! ¡Pero qué fantasía es esto! ¡Es súper diferente! ¡Me encanta que hayan sido tan atrevidos, tío! PlayStation 5. ¡Ah, ahí la tenemos! ¡El mando es la polla! La gente dirá lo que quiera, pero el mando es la polla, ¿no? ¡El mando es la polla, tío! ¡El mando es el mejor diseño de PlayStation ever! De la historia, correcto. ¡Es muy futurístico! ¡Qué guapo! ¡Vale, vale! Seguimos viendo la máquina, perfecto. ¡Qué guapo, tío! ¡Ahí está! ¡Y el material con esa rugosidad, tío! ¡Sí! También te digo, para limpiar eso vamos a estar jodidos. ¡Y ahí tenemos la Pro! ¡Y ahí tenemos la Pro! ¡Los modelos! ¡Hay uno sí! Espera, Digital Edition, ¿eh? Digital Edition y PlayStation 5. Y la Digital no la voy a comprar, pero es todavía más bonita, ¿eh? Sí. Vamos a ver el mando por detrás. ¡Venga, hijo de! ¡No me jodas! Una Digital Edition, tío. ¡Viene con una estación de carga! Con Charging Station. Ahí tenemos la cámara, perfecto. Cascos para el Tempest. Mando para la película, supongo. Y para... ¡Bien! Bueno, bien. Me gusta la familia. La Digital tenemos que ver a qué precio va a salir, porque a lo mejor sale suculenta. 100% o menos, yo creo. Es que si sale suculenta... Vale, a ver qué dice. Primera vista. ¡La máquina es brutal! Vale, pero decirle a la fecha y el precio, joder. No, no van a decir... Lo van a soltar, yo creo que lo van a soltar, ¿eh, Hawks? No, no, no lo van a decir, no. Y CF. Unos queda mucho que anunciar. Preciosa. Nada, cuando quieras me la regalas. Silent Hill, cabrones. Qué guapa, tío. Qué guapa, tío. Está guapísimo. Está guapísimo. Quiero saber los precios, tío. Ya tengo consola. Es el siguiente generación. Los precios, tío. Madre mía, el Spearman. No me lo pongáis. ¡Boo! Miles Morales. Dios. Joder, cómo se ve esa cara. Cómo se ve esa cara. Es fea de nariz. Es la madre que lo trajo. Es de Arthur que es fea la máquina. Mira, Demon's Souls, Horizon Zero Dawn, Spearman, Ratchet. Es que ya son Souls. Ya por esos cuatro juegos. Jef. ¿Qué más quieres? El Kena. Pero has visto esta consola bonita que es, tío. DualSense, NVA, Charging, las cámaras. La cámara para la VR, obviamente. Pero todo esto vendrá en el pack. No. Lo dudo. Es posible que venga un pack con todo, pero no deberían obligarte a comprarte todos esos accesorios si tú no los quieres, si tú solo tienes la máquina. Tío, el toqueo pinta bien. Vale, ahora dicen el precio y se sacan a la chorra. 399. ¿Te imaginas? Sí, hombre. Nuestras ganas locas, ¿no? Nos las regalan. A todos los que manden la reacción regalada. Yo he visto de 500 a 600. De ahí no bajar, ¿eh? 600 no. 600 no. 500 es el tope. 500 es el tope. No descartes 500 la versión sin disquetera y 600 la normal, ¿eh? Hostia, no, no, no. Es demasiado, Carlos. Es demasiado. ¿Estáis viendo qué pedazo de bicho va a ser, chavales? 5-4. Es que es fea porque es preciosa para nada. 600 de eurito, dice, de nada. Yo digo 500, 400. Yo he intentado de borrar ese mensaje. 550, 500. Ante el Gran Turismo. También puede ser. Vendremos un sol. Vendremos un sol y le han tocado la patata. Y ese no teníamos la pinta tampoco, ¿eh? Qué guapa, tío. Qué guapa, tío. Play has no limits. No es un mal. Play no tiene límites, digamos. El jugador no tiene límites. Sí. Todos.